Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo Siente el bajo que va subiendo J jew arena Siente el bajo que va subiendo Bueno, este es el edificio, los lugares que puedes ver es este corredor con la literatura y los productos. Como puedes ver aquí. Todo, información sobre C9, F15, Welcome. Es un libro con consejos y todo, sobre la caja de descubrimiento. Es un combo para empezar. Aloe vera. Es todo sobre Aloe vera. Argi. Argi, por favor. Esta es la brochura. La formación de formación. Es un artista de trabajo. Es lo mismo en español o en otras lenguas? Bueno, por ejemplo, creo que tenemos algunas C9 brochas en inglés. Pero el resto es solo en español. Ok. ¿Cuánto es? No lo vendemos, solo para decoración. Ah, ok. Esto es en Estocolmo. Ah, esto es de Estocolmo. Creo que este es un objeto de nuestro director. Ah, director. Ok. Exacto. Bueno, tenemos los productos aquí. Aloe vera. Este es el tripad. Y el resto. El resto, el normal. El de Estocolmo. Los centíons. Los centíons. Ok, bueno. Y esto es... Estos son... Los centíons. Ok, los centíons. Los centíons. Sí, los centíons. También tenemos aquí el salón. Y aquí tenemos el salón. Ah, el nuevo salón. Sí, el nuevo salón. Tenemos el en Morocco ahora. No, no tenemos. Ah, no, no. Lo recibimos un mes hace, creo. Ok. Y, bueno... Freedom, Comestín, Piches... Creo que es el mismo. El salón. El salón, sí. No tenemos salón en Morocco. Ah, tú no. No, no tenemos salón. No, no tenemos salón. No tenemos salón. No tenemos salón. Pero en un mes se viene. Oh, no. Lo recibimos... No sé. No sé. Todo haces... No, todo haces. No, todo haces, decoraciones. Y luego el resto de los productos. Artaxí, Nutrition, Pabix. Número. Papex, MPD para la lima, G. Y todo. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Hony, sí? Sí, tenemos Hony en Morocco. We también tenemos Hony, hay mucho Hony. No es un poco más divertido. Sí, lo sé. Y luego, podemos ir a las paredes si quieres. Puedes ver las ruedas. Esto es una sala de ruedas. Si quieres hacer una presentación a tu grupo o a nuevos personas, puedes usar esto con el computador. Tenemos todo lo que hacer. Y tenemos una música relajante aquí. Muy bien. Y luego, el resto de las ruedas es como esa, pero un poco. Otra otra. Es esa. Puedes venir con tu grupo o quien quieras. Para hablar, tomar una bebida, explicar cosas. Es como una sala de ruedas. Y... Eso es todo. En la otra ruedas puedes encontrar el oficio. ¿El centro? No, el centro de ruedas es el centro de ruedas. El centro de ruedas es el centro de ruedas. El centro de ruedas es el centro de ruedas. Bueno, el centro de ruedas es el centro de ruedas. Bueno, ¿es un centro de ruedas? Sí, es un buen lugar para trabajar. Y creo que la gente está contenta con esto. Porque pueden comprar, pueden hacer reuniones y hablar con los estudiantes aquí. Y creo que están ayudando. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, vamos a hacerla. Bueno. Vamos a terminar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora estoy hablando en árabe. Raul. Kalo Raul. 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 Raul, reúl. Raul, reúl. e a niña, y no tende a probar. Más ojos ricos. Todo tiempo. Vamos a resolver la canción. Vamos a resolver en árabe. Ode word, y así los empleados en el mundo y lo más fáciles que no trabajamos aquí es el CHC de la Ciudad de la Ciudad y la ciencia de la Ciudad de presentación y la formación y la reunión que andan las cosas en las áreas que nos ayudan a trabajar y las personas necesitan la oportunidad del Espanya que los hombres se hacen una parte y que no se les designa y que queremos que nos queden vamos a acceder a todos Espero que les guste. Espero que les guste. Y a todos los vídeos. Te salieron. Esta es la sala de grino. Como vean. Esa es la sala de las que nos ayudan. Esa es la sala de trabajo. Esa es la sala de las que nos ayudan a la gente. Esa es la sala de la sala de las que nos ayudan a la gente. Y esto es la sala de presentación. Esa es la sala de formación de equipo. todo lo que está en cuenta todo lo que está en cuenta para que el resultado bien todo lo que está en cuenta todo lo que está en cuenta ok es muy bien aquí vean aquí está en el centro hola Raúl gracias Raúl muchas gracias gracias estoy viendo la naturaleza del trabajo de frente en la calle hay más como en contacto más digamos con la gente en la calle en la calle bueno si no porque a dos los artículos de trabajo cochecén aquí en la calle bueno así estoy en cuenta de la ciudad y nos siguen en la calle y nos siguen en la calle y nos siguen en la calle y nos siguen los pacs los pacs los productos los árboles los tienen y nos siguen aquí y nos siguen vayan aquí zip el Det no 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 non es el director para que las tantes de la noche se encuentran en la noche para que las tantes se encuentran en la noche la recepción los productos son los complementos alimentarios y los cosméticos todo 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 y la caja ahora para que el brazo todo 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 pero todo la algunas algunas todos y nos vamos a ir al comercio y a todos los productos que nos han llegado a la comida ¡Suscríbete a todos y a todos los que nos han llegado a la comida! ¡Suscríbete a todos y a todos los que nos han gustado! ¡Suscríbete a todos y nos vemos! ¡Gracias por ver el video!